Música En esta tarde de limpio cielo Quiero cantar a tu labura esta canción Con estos versos fervientes que la brota Renzo Valdés, contento, satisfecho, segundo tanto En esta temporada que consigue pervergar Si, si, contento porque me da confianza Me da confianza para seguir trabajando bien Y gracias a Dios se duerme puntero hoy día Y esperar seguir con la racha de los triunfos Bueno, sobre todo, digamos, es importante Que solamente entras algunos minutos y anotas Yo creo que para eso uno trabaja La mentalidad de uno es, sabes que entras poco tiempo Y te tiene que quedar uno Y si te queda uno tienes que hacerla De hecho que para eso se trabaja Y en el gol un astro fenomenal